En toda la Argentina, Nacional, tu radio. Creemos en la utopía de estar mejor. Nunca es tarde, con Adrián Noriega, por Nacional, tu radio. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la populi se ríe y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero caballero. Este programa hace milagros, que el director de la emisora esté aquí para contar un poquito de lo que sabe de la noche del espectáculo de Buenos Aires este caballero de fina estampa, mi querido Héctor Caballero, fuerte el aplauso. Bravo, bravo. Caradajean lo conociste. Sí, sí, hice una gira nacional con titanes en el ring. En una oportunidad, a vos te gustan las anécdotas estas, por eso te lo voy a contar. En una oportunidad hicimos Rosario, que se hacía una colecta muy importante para el mes del niño rosarino, que era para el hospital de niños Zona Norte, y llevamos a Caradajean, y yo conseguí que la compañía RSA de ese momento me regalara, porque habían salido medio falladitos, pero no se notaba, pero no los podían vender, los discos de alta tensión. Ah, mirá. Y me regalaron mil discos de alta tensión. Entonces yo puse el Teatro Rex, que no está más en Rosario, la posibilidad de presentar a Caradajean, y a todos los chicos que vinieran, no se les cobraba y se les regalaba un disco. Una cosa maravillosa. Sin contar que éramos argentinos, porque los padres traían a los hijos, los dejaban, que no pagaban la entrada y se iban a la calle, y no pagaban la entrada ellos tampoco, y encima se llevaban un disco. Mirá, qué barba. Y Caradajean, un tipo hábil, ¿no? Ya, muy hábil. Además, yo tenía muy buen trato con él, yo creo que era muy buena gente, ayudó mucho a mucha gente, y le dio trabajo a toda esa trup, que eran muchachos que les costaba también la lucha por la vida. Claro. Y él les dio laburo a todos, y los cuidaba a todos. Yo creo que Caradajean fue muy buena persona. Y yo le preguntaba recién a Choco, que no sabía que había sido relator. Este hizo todo. Todo lo que ahí se puede hacer, lloró por todos lados. Lloró por todos lados. Nunca puse lomo. Por supuesto, trabajar nunca. No, claro. Y Titanes, no sé si fue tomado de Estados Unidos, o Estados Unidos lo tomó de acá, ¿viste? Porque yo me acuerdo, ¿te acordás el gigante González, que en la época de Carlitos Mérito, terminó luchando en los Estados Unidos en los años 80 y pico, medía como 2 metros... 16. 16, había llegado a jugar... El gigante González jugó al básquet. Sí, al básquet jugó. Llegó a jugar con... La Liga Nacional de Básquet jugó. Llegó a jugar en la NBA. Lo llegaron a probar, es cierto. Llegó a jugar, llegó a jugar, pero tenía problemas físicos. Tenía problemas físicos, sí. Como el show de Estados Unidos, de la lucha, está muy bien montado, no se necesita tener tanta... Sí, tenés que estar entrenado, pero no corres riesgo de ser golpeado. Acá también estaban todas las tomas, estaban todas pensadas. Yo los vi trabajar, eran maravillosos, porque si bien improvisaban en el camino, ya sabían lo que iban a hacer frente a una reacción, frente a acción. Siempre lo sabían. Claro, es lo que decías vos, ¿no? Le cantaban la toma, tijeras... Sí, vamos para acá, vamos. Claro, claro, claro. Y después las locuras que hacía Canadá Geán, que era de perseguir a los... a esos contrincantes de rodillas, o pedirles perdón, y así esas cosas. Este es un showman. Campeón del mundo, sabía de qué mundo era campeón. Es un showman maravilloso, maravilloso, un pionero en eso, ¿no? Y, bueno, vos me decías que también hoy el capítulo era Gloria Gaynor, pero ¿se pega con Caradajean o no? No, para nada. Caradajean surgió porque dije, hoy este también choreaba con Caradajean. Y Gloria Gaynor, ¿cómo fue la historia con Gloria Gaynor en Argentina? En Argentina yo lo traje dos veces, y la segunda vez que vino a Buenos Aires vino con un cassette nuevo, con una nueva propuesta que ya con... Una vez I would say goodbye, ¿cómo se llamaba? Nunca digas adiós, el primero, que había sido muy exitoso. Tuvimos una muy buena entrada en el mercado, y al año siguiente el marido me trajo un cassette nuevo que acababan de grabar, donde había un tema que se llamaba I will survive, que es sobreviviré. Ponen un poquito. Yo me volví loco. Cuando lo escuché, cuando lo escuché... Ahí está. Mirá si nuestro caballero tendrá noche. El tipo escuchó cuando nadie había escuchado el cassette de Sobreviviré de Gloria Gaynor. Fue una casualidad, porque justo los trajimos en el momento que ella acababa de grabar ese tema, inmediatamente se lo doy a Badía, se lo paso a Badía para que lo pase, casi me matan. Todavía no había salido a la venta, y Badía ya lo estaba pasando. Claro. Y yo llego a mi casa, con el pensamiento, digo, yo tengo que grabar este tema en español, y hacer un desastre. Una idea absolutamente aviesa. La agarro a la que era mi ex, a la que fue mi mujer, Valeria Lins, y le digo, mirá lo que tenemos acá, esto para romper todo. Respuesta, no me gusta. Ah, ¿no le gustó a Valeria? Todavía creo que se está pegando bifes ella sola. Ahí fue donde te separaste. Ahí dijiste, ¿sabes qué? No separamos. Y no hubo forma de compensarla. Claro. Mientras tanto la iban grabando en francés, en alemán, en portugués, en chino, en japonés. Y el tono le daba a Valeria para hacerlo. Sí, sí, le daba de sobra. Valeria tiene registro para hacerlo. No, le daba de sobra. De sobra. Claro, escuchá. Escuchá. Le daba ese tono perfecto. Pero de sobra. Sí, claro, claro. Gloria tiene más onda que potencia vocal. ¿Y qué hiciste cuando Valeria te dijo que no? Me tiré al piso y me puse a llorar. Claro. Lo grabo yo, dijiste. A ver, pruébenme a mí. Una cosa... ¿Y no pudiste grabarlo en castellano? No, no. Después sí lo grabaron en castellano, pero nos fuimos nosotros. No, no. Inmediatamente lo grabó la francesa que tenía todas las discoteques. ¿Qué no me acuerdo cómo se llama? Dido. No, ¿cómo se llamaba la que...? Ah, que marcó las discoteques en el mundo. Distribuyó. ¿La negra? No, no. No, no. Una señora que se le ocurrió que lo podía grabar y lo grabó en francés y tuvo un éxito arrasador en Francia. Inmediatamente lo grabaron en italiano. Y pasó de idioma en idioma y creo que es una de las canciones, esas canciones emblemáticas que son las más fuertes en el mundo porque en todos lados se toca I Will Survive. Sí. No había que ser muy listo. Es como decir despacito. Claro. Lo grabaron, de hecho, en todos los idiomas. Escuchás despacito, decís... No se puede vivir sin esto. ¿Y a Will Survive? ¿Y a Will Survive? Se llamaba, no sé. No importa. No importa, no importa. No importa. Es tan vieja la historia que no importa a nadie. Y ella, a mí me gusta saber también cómo son como personas. Viste que les voy preguntando, ¿no? Cómo era Martín, cómo era el... Este me desilusionó con Pepino el payaso que yo tenía la remera de Pepino. Me arruinaste la tarde, te digo... Pero hay que ver desde dónde, desde qué óptica uno dice es bueno o es malo o quién soy yo para juzgarlo. Yo aparte no dije que era malo, ¿eh? Digo... Me dijiste que era un garca. No, me dijiste vos, me dijiste... Sí, pero vos me dijiste sí. Pepino fue guardaespaldas de Menem. ¿Ah, sí? Hasta que murió Menem. No me digas, Pepino. Pepino. Fue guardaespaldas de Menem todo el tiempo. No, no. No, yo te voy a cobrar por estas cosas. Sí, sí, sí. No puedo más. No, yo te dije... No sabe nada esto. No, no, no. Vos tampoco sabías. A partir de este momento soy el manager del señor Héctor Caballero. Lo vas a tener que cerrar conmigo. Él se anota enseguida. Es coordinador. Así como hizo todo. Sí, así. Che, qué lindo tenerte. Me encanta, me encanta. Me tenés y se me ve todos los días. No, no, pero con estas anécdotas que la gente no sabe que la soñábamos hace mucho. Va, yo la soñaba. Yo nunca volé. Yo no me acuerdo por un momento. Y hoy pensé... Y ahora de qué... Me está hablando del Caballero de la Noche. Caballero de la Noche. ¿De dónde? De la noche. Y... Y ahora de qué hablo. Porque... Te sale. Escuché un ingreso de I Will Survive. Claro. Y después viene Mr. Curro que está hablando de Carnajean. Ya está. Ya tenemos todo. Ya tenemos todo. Gracias Héctor, querido. No, gracias a ustedes. Un placer, ¿eh? Me encanta que estén en la radio. Se los digo siempre y lo estamos pasando muy bien. Nosotros también. Muchas gracias Héctor. Muchas gracias. Héctor Caballero en la Tarde Nacional. ¡Gracias! 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 Estás escuchando Nunca es tarde Con Adrián Noriega y equipo En Nacional Nacional Noticias El país en una sola radio Ahora 16, 30 minutos en la República Argentina El gobierno se hará cargo de la seguridad del presidente durante su presentación en la Feria del Libro Tras las críticas del titular de la Feria del Libro el gobierno nacional informó que Casa Militar se hará cargo de la seguridad de Javier Milei en la presentación de este nuevo libro El mandatario hará la presentación del libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoliberal el próximo 12 de mayo en el predio de La Rural La disertación se hará en el predio de Pista Central de La Rural debido a que se trata del lugar más amplio y con mayor capacidad para el desarrollo de esta actividad Fue detenido en el hoyo un hombre por amenazas al presidente de la nación a través de la red social X Este jueves, personal de la Unidad Operativa Federal Esquel de la Policía Federal Argentina en conjunto con la División de Delitos Constitucionales de la misma fuerza detuvo en la localidad del hoyo provincia de Chubut a 15 kilómetros del Bolsón a un hombre de 42 años acusado de emitir amenazas de muerte contra el presidente de la nación Javier Mirey la vicepresidenta Victoria Villarroel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich La investigación se inició en el mes de marzo cuando la División de Delitos Constitucionales estableció que a través de un usuario de la red X se preferían amenazas contra el presidente de la nación La investigación estableció que las mismas provenían desde un domicilio de la localidad del hoyo en la provincia de Chubut Así tomó intervención la Unidad Operativa Federal de Esquel de la Policía Federal Argentina quienes este jueves 25 de abril irrumpieron en el domicilio del investigado en el hoyo y lo arrestaron Durante el procedimiento encontraron además medio kilo de marihuana varias plantas de cannabis activa y una balanza de precisión además de teléfonos celulares y elementos informáticos de interés para la investigación Conrado Castaldi Radio Nacional El Bolsón Tu Radio Datos del Tiempo En Concepción del Uruguay temperatura 22 grados humedad 98% el cielo está cubierto con lluvias suaves En Buenos Aires cielo cubierto temperatura 19 grados ocho décimos humedad 91% Informó Radio Nacional en todo el país Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar Hola, me llamo Juan Manuel soy de La Cera, Mendoza de Corrientes, de Sablo de Sabla Eduardo, de Viza Caraza de Patagones En toda la Argentina La radio que me acompaña Radio Nacional Tu Radio Las tardes de Nacional con Adrián Noriega Nunca es tarde En tu radio Bueno equipo, equipo, equipo querido que también son de leer como nosotros tardamos cuando tenemos tiempo de regocijarnos también en la lectura que nos interesa Saben que hoy es el día del librero y está en línea invito a que charlemos con él Martín Lanzón librero dueño de libros de Arrabal Hola Martín Adrián y equipo por Nacional ¿Cómo te va? Buenas tardes, feliz día Hola Adrián ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Libros del Arrabal Muy bien Pero Feliz día Arrabaleros Claro ¿Y dónde están? Ya veo que me decís Arrabaleros y están en Puerto Madero que no es muy Arrabalero No, no, para nada Estamos en Liniers Ah, sí, sí, sí Está bien En la avenida La Arrabal Y digamos que sí Liniers es Arrabal Más Arrabal Sí, sí, sí Estamos acá como bien lejos de los circuitos de librerías Che, hoy como todos los 26 de abril se conmemora el día del librero ¿Hacen algo? ¿Hacen ofertas? ¿Hacen una fiesta? ¿Tienen alguna reunión especial? ¿Qué hacen? Trabajamos No, no, no Nosotros trabajamos es el día del librero hoy se supone que somos los agasajados supuestamente Claro, claro Así que no igual con que ya nos llamen es un No, no, no No